Hola, los saluda Andrés Cantor y Sami Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en El Paso. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos en el Santiago Benavillo entre Real Madrid y Barcelona. Dos grandes pasos jugando contra los demás hoy. Va a ser un gran premio. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden, amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. 18.